Desde este jueves 1 de junio empezó a regir el reglamento para el uso legítimo de la fuerza suscrito por el presidente Guillermo Lazo. Esta normativa ha sido interpretada como una herramienta que reafirma el respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía en su lucha contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y el terrorismo, ya que define lo que significa la materialización del acto ilícito, explicó Miguel Orellana, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Eso significa que ya ellos no van a salir indefensos, porque ahora los ven que salen francos y cuando van en dirección a su casa ven que es policía y los quieren matar. Entonces ahora saben que van a salir y van a salir también armados y que van a poderse defender. Entonces yo veo un avance dentro del tema de seguridad. El reglamento precisa disposiciones que estaban poco claras en la ley y profundiza en aspectos relevantes para la actuación de los policías, militares y agentes penitenciarios. El cuerpo normativo destacó, por ejemplo, temas como el del permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación. De igual forma, se dispone el ingreso a las cárceles en cualquier momento, cumpliendo los protocolos establecidos para el efecto. También existen las medidas para que puedan ellos defenderse y mantener el control dentro de cada uno de ellos, porque hay acciones que tienen que ir siguiendo con policía y con Fuerzas Armadas, de acuerdo como la situación lo merece. Cleber Carrión, experto en temas de seguridad, cree que esta normativa es acertada para reducir el accionar de la delincuencia, pero considera que se debió incluir a otros uniformados, que también son parte de la seguridad en una sociedad. Tenemos que pensar que debemos incorporarlos a los agentes municipales y a nuestros agentes de la CTE. No pueden quedarse excluidos, porque también ellos deberían irradiar seguridad, porque caso contrario, tenemos dos entes que son parte de la seguridad y no nos dan nada de seguridad. El reglamento fue trabajado entre los Ministerios de Defensa, del Interior, Fuerzas Armadas, Policía, SNI y Secretaría Jurídica de la Presidencia. El jueves, los servidores policiales ya aplicaron el uso legítimo de la fuerza al neutralizar un robo a mano armada en Pascuales. Uno de los sospechosos resultó herido y el otro murió. Cabe indicar que el reglamento puntualiza que los servidores de estas entidades, que en cumplimiento de su deber legal, causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprendidos ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no existe una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza.